Que lo único que le... O sea, le quitan menos vida Eh... No sé Lo del chucho como que no le ha pasado 80 veces Ni si... Pero bueno Eh, 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 vamos a reventar Al pengador este, eh Primer intento, ojo al dato, eh, primer intento Mola... Molaría mucho El pasármelo Además Recuperó un montonazo de vida cuando le Le desgarró una carne de esas Uy, ahí, ahí Y he estado yo ahí un poco fino, eh No te muevas Que poca vergüenza que tienes, compañero No Venga, hombre Pesado, que eres un pesado Vale, no me ha hecho daño Al menos Muy bien Venga, ya falta poco, ¿no, compañero? Ya está Se acabó Se acabó Ya quisiera yo que se acabara, ¿no? Vale Bien No, tío, no O sea Injusto ¿Otra? Bueno, no ha sido injusto Realmente Atrás Gordo Que me quiere comer Que pesado que eres, colega, eh Eres todo pesado Bien Y ya se acabó Muy bien Ya se acabó Que alegría Venga Vamos a darle Vamos a darle Como suelo decir, ¿no? Te voy a quitar tus horas de gimnasia A ver, me habéis recomendado esto Lo que pasa es que a mí no me convence del todo Porque este es mucho más fuerte No me lo mováis Ahí está Me lo he cargado Me lo he cargado Fijaos que he recuperado vida, ¿eh? No No Que no me lo De puta madre, Pablo No me lo he cargado No me lo he cargado Pues no me pasa nada, chaval Vale, gracias, ¿eh? Gracias, ¿sabes? No pasa nada Porque recuperaremos la viruti ¿A que sí? Ya está, ¿lo ves? Mira, fácil Vámonos Otra vez Y a ver si esta vez no lo recoge Cabal, qué asco Del suelo Todo sucio el suelo Que no me... O sea, Adem no limpia el suelo O sea, seguro Y además no creo que tenga asistenta Ni nada por el estilo O sea que... Tío, tío Mierda de carne, colega No me lo creo, ¿eh? Uf A punto, ¿eh? A punto lo pilla de nuevo Me cago en todo Pues eso, que Adem no limpia el suelo Lo tiene todo sucio Fijaos Todo de... O sea, todo roto Es que no sé, tío No sé qué hace No me limpias el inframundo, Adem, tío ¿Así quién quiere venir aquí, tío? Pues nadie Normal que se... Que se haya muerto Tu mujer Ah, no, perdona Que la maté yo Bueno, no pasa nada Pero si no la hubiese matado Yo... O sea, se hubiese ya suicidado No, no Me ha dado Creo que sí que me ha dado Vamos Venga, tío En fin Coge su trozo de carne Luego Todo sucio Del suelo Y va Y se lo coloca de nuevo Con todas las bacterias Que tiene que tener, tío Así está Mira, tío Me ha dado No, menos mal Venga, hombre Venga, tío Madre mía Estoy a tope, ¿no? Me han dicho que estoy a tope Igual jugar a las 5 y 10 de la mañana Ey Pues viene bien, ¿no? Igual Tengo miedo Aquí que... No Vale Prefiero no jugármela No Amiguitos, no Otro más Son 3 No Muévete Gracias Gracias, cría Que me pillaba Prefiero no jugármela Y bloquear No Me cago en... Cada vez que digo eso Me da, ¿eh? O sea Seré pringado Además es que creo que podría pillarle el puntillo Pero es que no me ha sido jugada Amo el dolor El dolor me hace sentir vivo, compañero Venga, pues toma dolor, cabrón Toma dolor ¿No lo amas? Pues toma Para que lo ames es mucho más Igual Igual La cosa esta Pues va a estar bien, ¿eh? Y todo Igual va a estar bien Y todo Ahí Con las manos en... En aire, chaval Y se enfada, tío Pero si has empezado tú a atacarme, campeón Yo... Yo venía a hablar contigo A decirte, a ver Tú que... Si a ti te cae mal 6 Te pones Siempre has querido derribarlo Derrocarlo Y todo el collo, tú O sea... No sé, tronco A ver, a ver, a ver Esto... Ah, vale Me voy a ver Kratos va para las olimpiadas Me ha dado el cabrón CT No Que me he equivocado de bota ¿Lo ves? Es lo que os digo Es lo que os digo Que es totalmente Venga, ya, chaval Y me da O sea Es lo que os digo Que es totalmente injusto Venga Al menos no me ha dado ¿Lo ves? A mí 200 Al Fernanfloo ese Le salieron dos veces Y a dos Y dos notas No tres Porque lo vi No, no me he visto El gameplay entero, eh Pero vamos Joder Es que a mí me salen Todo el rato lo mismo, tío O sea Todo el rato 200, colega Todo el rato Venga, echa más Claro, es gratis, ¿no? Es gratis Muévete En serio, tío ¿Qué, qué, qué? ¿Yo mala suerte? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y yo, tío Eres todo pesado, campeón Y no me das vida Ni nada, tío Que me diese vida Pues mira Ya está Vale Increíble, eh Increíble Vente para acá, campeón Que te voy a hacer una cirugía En la nuca, chaval Toma, colleja Toma, colleja Toma, colleja Vámonos Ahí está, chaval Toma, collejones Que mete Kratos A ver qué pasa aquí ¿Vale? ¡Oh, lol! Vale, ostras Me acuerdo de esto Me acuerdo No me acordaba Vale, ahora tengo que atacar yo, ¿no? Ahora me va a matar Y me voy a cagar en la todo Eh Él no te atacaba, ¿no? Si no me equivoco Pues mira Estoy teniendo toda la suerte Vale, así se ¿Círculo? Vale, círculo Menos mal Yo ya le he dado antes de Pilla, cojones Ahí está Ahí está Vale, perfecto Esto no me quita Ah, que tengo la vida entera ¡Uh, uh! Que bien, que guay Venga, vámonos 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 Vale, ¿puedo echarme para atrás? Ah, sí, sí Puedo echarme para atrás Puedo echarme para atrás Venga, pues Me echo para atrás Hago así ¿Me ha dado? No, no No me ha dado Gordo de mierda Asqueroso No me ha dado Vale Lol Lol, lol A ver, te estás motivando Hades Es que Tienes demasiado volumen Tío ¿Eh? Madre mía Los mantecaos ¿Viste esa toma de mantecao? Chaval No sé No sé Yo el puto amo ¿No? ¿Eh? Estás acabado Dice, chaval Que no, que no Que yo empujo más Chaval ¡Uh! Vente ¡Uh! En la boca Duele más Eso me decía mi madre Vámonos Venga El árbol de Navidad De Kratos Vámonos 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 Ahí está Sí señor Claro que sí Hombre No te des No te des Oh yeah Ahí tenemos armas nuevas Sí señor Las garras de Hades Madre mía Cómo se emociona Kratos ¿Eh? Garras de Hades Qué bien No me deja en ridículo Igual Se llamaba diferente ¡Uh! Vale Eso Eso Porque recuerdo Que ahora volví a la vida Y no mola A ver, mira Llámame loco ¿Vale? Pero Eh Eh Llámame loco Pero yo no me la juego Madre mía Esa tío El pobre Totototo Rugby Kratos en rugby Lo petaría ¿Eh? Madre mía A ver Otro Otra vez llamando la atención Tío Deja de llamar la atención Vale Cuadrado 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 Y triángulo Epa Tranquilo Me voy por aquí Espaldiña Venga Madre mía Cómo se da la vuelta En el colegi Vale Este combate parece Demasiado fácil No, 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 no Vale Demasiado fácil Pablo Cállate la boca Cojones Me voy Tengo magia ¿Eh? Que no he usado Ni una magia Toma magia Alón Que claro Es el La magia del Vale Debería cambiarme de arma Porque domino mejor La Me voy Compañero Magia El perro Creo que se cae ¿No? El perro O lo que sea Me mola como esquiva Tío Con esta arma Lol Lo he esquivado Soy un crack Soy un crack De panini Me voy Vámonos Reviéntalo Toma Ay me encanta Como se da la vuelta Tú En serio Es súper gracioso Ya está Muerto No Venga 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 Tengo que Cogerle un poquito El tranquillo A esta Carra Este mierder Venga Tío Venga Pilla ya Hombre Mira Me voy No me la juego Ese ataque Está Le he dado A esquivar Pero no No sé Por qué Uf Vale Tengo el Adiós Colegui Pero tío Que quiero ponerme La julia De Venga Chaval A tu casa A tu casa Ya cojones Mira El arco Es que me deja Usarlo Colega Estoy aquí No No Muévete Vale Gracias Venga Ya está Compañero Ya está Ya paso Sabes que está Medio muerto Ya tío Muérete del todo Cojones Muérete del todo Cojones Así le puedo dar También Que te mueras Ya cojones Que falta de respeto Es esta tío Eso Coño Vámonos Cuadra Vámonos Aquí os voy a contar Un secretito Y yo El R1 Y L1 Vale Uf Aspiradora 3.000 Madre mía Te está saliendo Todo el tumor De nada Sabes que Supuestamente Kratos No mata A Hades Como estáis viendo Realmente Lo matan Las almas Supuestamente A ver Es que Es una cosa Extraña Vale Según Wikipedia O Wikidex O como cojones Se llame Supuestamente Hades Muere Por Por las almas O sea Las almas Terminan con él En el río Vamos a terminar De ver la cinemática A ver si sale algo Fijaos Si, si, si Ahí sale Pero Yo lo pongo en duda Porque como habéis visto Ha hecho como la explosión Típica De cuando muere Lo mismo pasaba con Bueno Su cuerpo seguía ahí No sé yo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.